Bueno, ya estamos de regreso acá en el resumen de Noticias 21. Vamos a continuar entonces comentando algunas de las noticias que fueron más comentadas durante esta semana. Continuaremos entonces con el comentario de Roberto Rivas. Él es el subgerente zonal de Esbío Ñuble, quien durante esta semana nos comentó sobre el lanzamiento del plan de invierno. En esta ocasión se enseñará a hacer un buen uso del sistema de alcantarillado de la ciudad. Esto ya partió y fue en el Centro Español de Chillán. Escuchemos sus comentarios. La idea de este lanzamiento, que no es nuevo, sino que lo estamos haciendo todos los años, consiste principalmente en dar a conocer algunos tips a los clientes, a los vecinos, ¿no es cierto?, para hacer buen uso del alcantarillado. Y recordarles de que el alcantarillado está diseñado solamente para conducir las aguas del consumo diario, ¿no es cierto?, de las duchas, etcétera, pero no así para la agua lluvia. O sea, cuando metemos la agua lluvia dentro de la unión domiciliaria que está en cada una de las casas, lo que generamos al final es que el sistema colapse y genere obstrucciones, y genere también rebases en la vía pública, que como entenderán, es agua servida, por lo tanto es medio complejo. La idea es recordarle a los clientes de que no abran las tapas de cámara, no incorporen agua lluvia en los sistemas, no boten cosas que no corresponden al sistema, porque eso provoca obstrucción. Nosotros, independiente de ello, anualmente estamos generando mantenciones preventivas, con los camiones, limpieza, estamos haciendo el orden de 25.000 metros anuales, lo que permite de que en los últimos años, por lo menos, hayan bajado considerablemente la cantidad de obstrucciones. También se ve de que el vecino está entendiendo un poco el tema, pero necesitamos reforzarlo, porque igual en esas mantenciones se encuentran cosas que no deberían estar en el alcantarillado. Prueba de ello, por ejemplo, es que producto del pasado temporal, no tuvimos mayores inconvenientes, las plantas trabajaron bien, obstrucciones no hubieron, sin embargo, les volvemos a recalcar, vecinos, vecinas, use bien el alcantarillado, no tire cosas que no correspondan, no abra la tapa para que se vaya el agua lluvia que está en su patio. Si ve algún vecino que esté haciendo este tipo de cosas, por favor, infórmenos. Nosotros podemos asistir al lugar para poder corregir esa situación y así beneficiar a todos los vecinos que estén agua abajo y que se eviten problemas de inundación y problemas de ese tipo. Bueno, en cuanto a algunos panoramas que se están realizando ya durante esta semana y donde ha habido alguna preparación, tiene que ver con la fiesta de San Pedro. En esta ocasión, Alejandra Melgarejo, encargada de ser Natur de Chillán y Erick Fernández, dueño de un restaurante y Cadañas El Puerto, nos invitan a pasar estas festividades en Buchupureo durante este fin de semana. Está con nosotros hoy día acá en San Natur de Chillán el empresario don Erick Fernández del restaurante y cabañas del puerto de Buchupureo y que como cada año nos viene a invitar a celebrar San Pedro, una fiesta tradicional en la comuna de Copquecura, lo mejor de las tradiciones que se mantienen en nuestra provincia de Ñuble, un fin de semana largo además, ideal para compartir en familia y llegar hasta este tan importante destino turístico como es Copquecura. Así es que lo dejo con él para que les cuente más detalles de lo que será la fiesta este año. La invitación es a participar de la fiesta de San Pedro, que es una fiesta tradicional que ya va en su décima versión, que se realiza con los pescadores y con los turistas que nos acompañan. Esta fiesta empieza con una misa de los pescadores, venerando a su santo San Pedro en el mar. Después se trasladan al restaurante El Puerto, donde tenemos un compartir fraterno con la comunidad, con los turistas, con todos disfrutamos de algunas degustaciones. amenizadas por folclor, la gente baila, la gente lo pasa muy bien. También tenemos una feria de productos locales con productos del Valle del Itá, donde la gente puede comprar artesanía, mermeladas, papaya, que son muy ricas en nuestra zona. Y después tenemos una invitación, porque esta es una fiesta que si bien se basa en la gastronomía, la invitación es que la gente pueda ir y comer una carta que está preparada especialmente para el día con productos marinos como curantos, ceviche, empanadas de marisco, bien servidas, acompañadas de un buen vino, de un buen aperitivo. La idea, la mesa está puesta para que la gente pueda acompañarnos y disfrutar de una buena gastronomía marina, acompañada de folclor, de baile, amenizada toda la tarde. Otra buena noticia también tiene que ver para todos aquellos niños y niñas que tienen un grave problema de salud, que principalmente aqueja a aquellos que son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca. En esta ocasión, Rodrigo Avendaño, director del Hospital Herminda Martín, e Iván Pol, director del Servicio de Salud, nos comentan un poco sobre las medidas que se están tomando, principalmente con la entrega de este material de apoyo para aquellos que se encuentran con este tipo de alergia. Así que escuchemos sus comentarios. En este momento del programa del gobierno de entrega de la nueva leche para los niños con alergia a la proteína de leche de vaca, que como ustedes saben, hay un pequeño grupo de niños que tiene una intolerancia a la leche de vaca y por lo tanto el ingerir este alimento les produce diarrea, vómitos, malnutrición, baja de peso, etc. Y obligaba a estas familias a incurrir un gasto grande al comprar esta leche especial en que se le quita esta proteína que produce la alergia y que impide que ellos puedan crecer. Bueno, el gobierno de Chile ha ampliado este plan nacional de alimentación complementaria de modo que todos los niños menores de dos años que se certifique que tienen esta condición se van a ver beneficiados en forma gratuita. Se espera que después pueda crecer al sistema público este programa y que para ello todos los niños tienen que tener la indicación del médico especialista que es un pediatra con capacitación en esta enfermedad y también la educación por la nutricionista que es Cecilia Mellafe. Así que estamos muy contentos, tenemos en total 23 niños, hay 6 de ellos que todavía no requieren este alimento porque todavía están con la lactancia materna que recordemos que es la principal medida nutricional pero que en algún momento van a necesitar ocupar esta otra leche y como tiene esta alergia se le va a suplementar. Se ha visto que después de los dos años esta alergia tiende a desaparecer espontáneamente por lo que ya pueden reiniciar gradualmente el consumo de la leche normal que también otorga el programa nacional de alimentación complementaria. Así que estamos muy contentos de anunciar a la comunidad que este programa ya está funcionando en el hospital, hay una nutricionista, un médico asignado, tenemos ya el almacenamiento de la leche que es comprada directamente por el ministerio y distribuida a todo el país y como muestra eso tenemos hasta 3 madres con sus 3 niños que pueden demostrar que se ven todos muy sanos, felices y bien nutridos ahora. Bueno, en realidad desde hace varios años, varias décadas ya en realidad que el sistema de salud público chileno tiene un programa que se llama el programa nacional de alimentación complementaria en que se entrega leche y diferentes suplementos alimenticios a las personas para el cuidado de su salud. Pero había un problema porque hay un porcentaje de niños, ¿no es cierto?, que presentan alergia a la proteína de la leche de vaca, como decía el doctor, que es la alergia más frecuente en los niños y que determina una enfermedad cuyos síntomas son diarreas, vómitos, dermatitis, en distintos grados de estos síntomas que hacen que la salud de los niños y niñas no sea la ideal. Por eso es que el gobierno de la presidenta Bachelet amplió este programa nacional de alimentación complementaria a esta leche con proteínas altamente hidrolisadas que suprimen este problema de la alergia a la proteína de la leche de vaca y que es una inversión en la salud de las personas. De esto habla el gobierno cuando dice que hay que acercar la salud a las personas. Es una inversión muy importante porque más o menos en los dos años que estos niños y niñas tienen que consumir esta leche, calculamos nosotros que se pueden ahorrar alrededor de 6 millones de pesos porque este es un producto caro, cuesta alrededor de 200, 250 mil pesos al mes. Costaría, digamos, poder comprar este producto. Por lo tanto, es un apoyo bien importante a las familias que están con este problema. Bueno, mi nombre es Ingerborg, yo soy mamá de Alonso, beneficiado con este programa. No me queda nada más que agradecer al equipo que trabaja con esta patología, la señora Cecilia, el doctor Infante, porque se han portado un 7, porque he tenido todo lo que mi hijo necesita y porque mi hijo ha mejorado considerablemente su estado de salud, la parte gastrointestinal, ha subido bien de peso, así que estamos súper contentos. Bueno, yo soy la mamá de Violeta y me sumo las palabras de la señora. Estoy completamente agradecida, es un gran aporte para la familia porque yo una vez tuve que comprar la leche por mi guagua, por trabajar, y cuesta 25 mil pesos el tarrito, que a la semana dura con suerte. Entonces, un gran ahorro para nosotras y sobre todo para la Violeta, que ella ha mejorado notablemente desde que ella no consume leche, ni yo, lácteos, ni nada. Así que muchísimas gracias al equipo, a la nutricionista sobre todo y al doctor Infante. Bueno, yo me sumo también a las palabras de las mamás. Esto es una gran ayuda para nosotros. Agradezco también a la presidenta Bachelet que hizo esto. Y, como decía ella, nuestros hijos han mejorado considerablemente. Doy gracias también al equipo del hospital, que siempre han estado pendientes de nosotros, de las mamás, tanto como de los hijos. Y, bueno, mi hija ya tiene un año tres meses y ella estaba en riesgo de nutrición y ahora ustedes la ven como está acá. Ha mejorado mucho. Entonces, nada más que agradecer esta nueva campaña. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta entrega de noticias, que tiene que ver con el resumen de las noticias más importantes durante toda esta semana, también queremos invitarlos a revisar nuevamente el comentario de Rubén Beltrán. Él es embajador de México, quien comenta su visita, la cual fue principalmente para firmar un convenio de compromiso de trabajo mutuo con nuestra ciudad, principalmente en los temas de cultura y turismo. Escuchemos sus palabras. Y, por primera vez, la embajada de México, es lo que va a ser embajada. Y es que, por su periodo, ya se comprometen a trabajar juntos en una serie de temas que ya no se han publicado. Las razones avanzando son obras, las razones históricas. Tienen 75 años o menos de que se juntó ya una escuela de México. Y, por último, es muy seguro que esta escuela ofrece, que esta escuela se ha convertido en un símbolo de la presentación. Realmente, una institución pragmática, no solo la universidad de la versión del hombre, es realmente una institución preliminaramente importante, pero, además, les cuento a mis amigos que la escuela de México es la primera escuela de México que existió. México, hoy en día, tiene más de 150 escuelas llamadas México. Y, por último, la primera escuela de México que existió en el mundo de la resta, para agradecerle y considerar que tiene la comunidad un tío especial de satisfacción de las vías y los meses, que es una religión extraordinaria para que se despegue a las vías y los meses de la escuela de México, para que ustedes estén estudiando en esa ceremonia, y lo cual les juntan a la gente de la mente. Quiero señalarte para que es muy importante también que estas escuelas se abran. A patrimonio, es un patrimonio importante en una religión mexicana, como son dos grandes de sequía de Chile, que es un patrimonio importante en la religión mexicana. Y es una cosa que nos está apodistos a por un granito de arena, que incluye la acta y el control de espacio, para que estos propósitos se abran. Nos trabajamos juntos y, recuerda, siempre nos va indicando aquella puerta, ventajas a la partilidad y topiladas a su abrilidad, que tienen similitudes, y esto ocurre tanto reglamentos que se van a rellenar para hacer esta juzgada por mujer, la historia de la humanidad. Por lo tanto, les puedo adelantar ya, como se hace unos minutos, con el señor Alcalde, que empezaremos con unas actividades en materia de aumento y protección de las viertas a ellas, y como es material cultural, particularmente material que danza. Por ello, en un género de estudios conocidos para los próximos meses, toda la universidad, por ejemplo, que hay para que las danzas mexicanas aquí en Chile, tengamos un maestro que manda un seminario, una estudiante que manda un seminario de la Escuela México, que ha permitido hacer el ejército, el centro, el trombo, para las estudiantes de la religión del límite, y la literatura de ellas, la literatura de la literatura, la literatura de la literatura, etc. Es decir, que hay una idea para un tanque, 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 de la literatura... Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que hayan quedado completamente informados. Les recordamos que también nos pueden visitar a través de nuestra página web www.canal21tv.cl, nuestra señal online. También lo pueden hacer a través de cable claro en el Canal 41 y nuestra señal abierta en Canal 21. También están disponibles nuestras redes sociales, a las cuales pueden acceder a través de nuestra página web. Los invitamos entonces a una nueva edición de Noticias 21 durante toda la semana y el resumen los fines de semana. Hasta pronto. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21.